Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en filosofía y doctor en teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho, y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Marcas en el camino de Dajamarshal. Dajamarshal denominó a su pequeño diario espiritual Marcas en el camino. Dajamarshal fue un político muy conocido por sus profundas reflexiones sobre su vida moral y religiosa. ¿Podría decirnos quién fue Dajamarshal? Dajamarshal nació el 29 de julio de 1905 en Jönköping, Suecia. A lo largo de su carrera ocupó varios puestos importantes en su país, pero se destacó principalmente como secretario general de las Naciones Unidas, cargo que ejerció desde abril de 1953 hasta su muerte en septiembre de 1961. Durante una misión destinada a mediar en el conflicto de Katanga en el Congo belga, el avión de Dajamarshal se estrelló. Se generó un rumor no confirmado de que no fue un accidente, sino que el avión fue derribado por causas desconocidas. Su labor incansable en busca de la paz fue tan notable que recibió póstumamente el premio Nobel de la paz en 1961. ¿Y qué estudios realizó Dajamarshal? Dajamarshal se distinguió por sus estudios de Derecho y Economía en la Universidad de Uppsala, donde también se desempeñó como profesor de Economía. Representó a su país en la Conferencia de París que estableció el Plan Marshall, si bien no estuvo oficialmente afiliado a ningún partido político. ¿Cuál fue la herencia espiritual de Dajamarshal? En su memoria se designó con su nombre la Biblioteca Central de la ONU. De su libro Marcos en el Camino, destacaremos algunas reflexiones sobre el tema de la tanatología. Nuestro autor escribe, El viaje más largo es el viaje hacia el interior. Y de esta idea surgen sus principales reflexiones. Por ejemplo, lo más difícil, morir correctamente. Un examen al que no escapa nadie. ¿Cuántos lo pasan? Tú mismo pide fuerza para esta prueba, pero también benevolencia en el juez. ¿Cuál sería el sentido de su vida? En una época de vacío existencial, Dajamarshal se preguntaba, ¿Será la repugnancia al vacío lo único en la vida con lo que llenas el vacío? Esta terrible paradoja lo conduce a escribir, pido lo absurdo, que la vida tenga sentido. Lucho por lo imposible, que mi vida tenga sentido. No oso creer, no sé cómo podía creer que no estoy solo en este mundo. En este contexto, nos brinda una reflexión sobre la soledad. La soledad no es una enfermedad mortal, no, pero no se supera solo con la muerte y no llega a ser más grave a medida que nos acercamos a ella. ¿Qué autores inspiraron a Dajamarshal? Nuestro autor cita una frase de Höldering, gran poeta alemán, Dadme una causa por la que morir. En la mística judía se habla del martirio como la muerte por un ideal, pero también martirio es vivir bendiciendo el nombre de Dios. Dicen los judíos, Baruch Hashem. También cita en ocasiones al gran pensador alemán, Meister Eckhart. Como comentamos en este tema, nuestro autor escribe, en cada instante que se malgasta. Interesante. Cómo duele el recuerdo en cada instante que se malgasta. Mañana nos encontraremos, la muerte y yo. Dirigirá su guadaña contra un hombre prevenido, fiel a su futuro. Incluso cuando solo significa prepararse a bien morir. También el morir tiene una función social. Concédeme la gracia de poder escabullirme de puntitas sin molestar. ¿Para Hammershaw la vida tenía sentido? Con lo anterior, se subraya la importancia de la vida con sentido. Escribe, descubrirás que subordinada a la vida con mayúscula, tu vida guarda todo su sentido, independientemente del marco que hayas recibido para su realización. Descubrirás que la libertad de la renuncia permanente y de la continua entrega a sí mismo, proporciona a tu aspirar de la realidad, la pureza y la precisión que son realización de ti mismo. Es una idea a la que sirves, una idea que tendrá que vencer, si una humanidad digna de ese nombre, ha de sobrevivir. Es esta idea la que exige tu sangre. Sin duda, un político notable y con una gran riqueza espiritual.